Después de conocer las denuncias hechas por los padres de familia del Instituto Técnico Industrial acerca de supuestas conductas reprochables e indecorosas de un docente respecto a sus estudiantes, la Secretaría de Educación inició de manera inmediata y de conformidad con sus competencias la investigación correspondiente. Bueno, hoy tuvimos un llamado del docente a la Secretaría de Educación, lo separamos de las aulas de clase y en estos momentos estamos haciendo el proceso a través de control interno disciplinario para que el docente dé las explicaciones del caso. Como quiera que es deber de la Secretaría de Educación de proteger los derechos presuntamente vulnerados a los menores y que existen serios elementos de juicio que permiten establecer que la permanencia en el cargo del presunto infractor puede facilitar la reiteración de la falta, el docente será retirado de las aulas. Es bastante tedioso, es la Ley 734, nosotros tenemos que garantizarle a él también lo que es el debido proceso y en ese orden de ideas lo protegemos a él como estamos protegiendo a los estudiantes. Por eso lo sacamos a él del servicio y el señor rector y la institución educativa asumirá esa carga de esa materia con horas extras con otro docente. Por su parte el Consejo Directivo de la Institución Educativa también inició proceso disciplinario contra el docente acusado.